Sentados frente a la chimenea, leños arden en su esplendor, reconciliación con uno mismo, se desvanecen los pesares. Inmune a los fantasmas del intelecto, contemplo las llamas vivas que aguijonean la memoria, pasión de rupturas y proyectos. Explosión de materia concentrada estalla y se dispersa. Es hora de poner otro leño. Ceremonia contradictoria, venganza de la imaginación. Empieza otra elocuración entre la fe del abriego y las especulaciones del teólogo. Pero todo aquello se esfuma cuando me acaricias la mano. Te pregunto, ¿en qué estabas pensando? Y me contestas con un beso. Se hace un silencio cálido y arde en las brasas. Déjame que te hable también con mi silencio. Nítido como luz de alborada, fuerte como un roble, inquietante como el mar, alto y taciturno como el pino, eco de voces nostálgicas. Habla el amor con los ojos cerrados y también con su silencio.